Bueno, este gobierno al final de sus días está demostrando que es un verdadero desastre. Una labor mínima propia de todo gobierno es mantener la seguridad de la gente. Y tanto en la macrozona sur y ahora en la macrozona norte, según lo dicen los propios parlamentarios de la UDI, están viviendo un desastre completo que es resultado de políticas fracasadas de este gobierno. ¿Cómo no van a tener un problema migratorio si Sebastián Piñera, el presidente que ellos han respaldado durante cuatro años, fue a Cúcuta, fue a mismo Colombia-Venezuela a pedir que vengan más inmigrantes? ¿Cómo no va a ser un fracaso de este gobierno si ellos mismos pidieron autorización para colocar militares en la frontera en labores de apoyo para el control migratorio? Otro fracaso. Entonces, yo me pregunto, el gobierno que ha fracasado en todos los niveles para controlar las migraciones, para darle seguridad a la macrozona norte, ¿es el responsable de solucionar este problema? Yo creo que este gobierno ha perdido toda legitimidad para tratar de resolver este problema, menos cuando le quedan, ¿qué? 40 días de gobierno. Será el nuevo gobierno Gabriel Boric el que pondrá orden en la macrozona norte, protegerá a la gente y le dará tranquilidad que este gobierno fue incapaz de dar durante cuatro años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!